Mientras Luis Díaz subordinaba a sus enfervorizados hinchas por el vital impulso que le dio a la arremetida furiosa de Liverpool, que le permitió superar el penúltimo escollo ante el Villarreal en su apetito voraz de ganar la Liga de Campeones, James Rodríguez como gran noticia exhibió un nuevo look. Cambió su pinta coloreando de fucsia su cabello, una de las últimas novedades de quien le perdió la pista al fútbol. Luis Díaz embelleció la tarde que nació entre sombras por la derrota temporal de su club. Con su depurada técnica a la que le adició una penetración con velocidad reanimó a su equipo que la pasaba mal. Tiene chispa el colombiano, baila como los mejores con la música en sus pies, es dominante con la pelota, atemoriza, se asocia en el ataque atómico de los rojos con Salah y Mané con la risa placentera de Klopp, su entrenador. Rescata a Lucho la gambeta en desuso entre los entrenadores resultadistas, los que imperan hoy. Para quienes la estética en el juego no tiene valor, prefieren correr y empujar a las habilidades individuales para desequilibrar. Díaz las tiene con picante esencia y exquisitez. De Díaz a James, el llanto en el éxito del primero, el apoyo irrestricto de quienes lo siguen y el rechazo con memes para el último porque perdió el camino que como brillante futbolista le dio notoriedad. Estamos con el guajiro ante una estrella. Y en la ruta al silencio de James, tan lamentable que hoy juega fuera de las canchas partidos sin importancia, carente de compromiso porque, y es crudo lo que digo, prefirió farandulear. Bienvenido Luis Díaz, es nuestro Egan Bernal del Fútbol. El gran placer de verlo jugar, competir y ganar. Soy Esteban Jaramillo, aquí en Libre y Directo, lo digo como lo pienso, así me cueste. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!